Hola seguidores de Angelita TV, soy en el complejo arqueológico de Chanchan en Trujillo y vamos a mostrarles a todos ustedes como es, lo bueno es que con un solo ticket que tu pagaste los 10 soles puedes ir a varios museos y así el complejo arqueológico, ir a conocer todo completamente, todo por 10 soles así que realmente es económico, de pronto estaba en el museo y hasta acá el complejo arqueológico me cobraron 5 soles para venir en taxi, porque dice que caminando te demoras de 15 a 20 minutos así que ya estoy, les voy para que ustedes conozcan un poco más he empezado el recorrido, esto es inmenso como lo pueden ver bueno se considera como la ciudad de barro más grande de América y la segunda más grande del mundo y estoy empezando el recorrido, estoy conociendo, está bien bonito realmente los invito a que conozcan en Trujillo, está el complejo arqueológico de Chanchan como es, hay varios grupos, toda la gente está que se toma fotos, ahí lo pueden ver inmenso bueno, vean al fondo pueden ver las figuras geométricas que son rombos característicos de acá del complejo arqueológico de Chanchan lo que son los peces y los pelicanos al fondo es bonito, hay que recorrerlo, como ves acá la parte de los muros son altos, mira acá donde llegan, se alcanzan a ver por eso les estoy mostrando el recorrido mira acá está, acá lo pueden notar un poco más y hacia el fondo wow, qué bonito, les lo estoy mostrando a ustedes mira cómo se ve de fondo es realmente inmenso vamos a subir para mostrárselos a ustedes quería comentarles que los muros en estos lados son altísimos, mira dónde está mi estatura y de dónde llegan realmente es todo como un camino ustedes han visto como un laberinto esto me parece como un laberinto así que tú tienes que caminar para llegar bueno, está llorando una niña al fondo pero normal esto pasa cuando yo grabo así que quería mostrarles si es que es todo como un laberinto no sé, como estén género desde este punto de vista tú vas así y tienes que conocerlo lo bueno es que aquí tienen las indicaciones hay guías turísticas los que quieren pagar ya depende de cada persona aparte me sorprendió muchísimo ahí lo pueden ver hacia el fondo cuando eso sucedía en la plataforma del lado izquierdo que hacían los sacrificios en honor a la luna todas las culturas en el Perú han hecho sacrificios humanos unos más, otros menos pero los sacrificios humanos se hacían cuando había plagas, terremotos, sequías que no eran líneas y pensaban de que los dios que estaban molestos con ese pueblo una manera de aflazarle ahí del otro era sacrificar de personas pero las personas sacrificadas tenían que corresponder a la clase alta no podían sacrificar a una persona del pueblo porque era una ofensa a los dioses cuando no había plagas, no sequías, no terremotos sacrificaban llamas como agradecimiento para que se mantenga en ese mismo orden lo que no podemos determinar es cuál fue el nivel exacto del agua no podemos decir que estaba lleno de agua ninguna persona lo ha visto pero sin embargo los arqueólogos han encontrado que estaba protegido con piedras entonces en algún momento el nivel del agua ha subido ¿y cuál era la función de las piedras? evitar que la filtración y la humedad valore los muros laterales este pozo tiene 141 metros de largo muy tallanto y no se padrán bueno espero que les haya gustado este video y ya saben suscríbanse a mi canal Angelita TV activen la campanita muy fácil activenla por ahí y le pueden dar like dejar mis comentarios y seguirme por todas las redes sociales es muy sencillo yo soy una colombiana viviendo en el Perú así que me despido acá desde la plaza principal antiguamente como la pueden ver desde Trujillo en la ciudad de Barro más grande de América y la segunda más grande del mundo así que ya saben cuídense y hasta el próximo video chao